Si tenemos dos números, sabemos que aunque cambie el orden, el resultado no va a variar. Por ejemplo, yo multiplico 3 por 4, que sé que su resultado es 12, y 4 por 3, cambiando el orden de los factores, también el resultado va a ser 12. Aunque esto es cierto, ya que la multiplicación cumple la propiedad conmutativa, vamos a ver, con dos problemas, que os voy a poner ahora, que una cosa es el resultado y otra cosa es el planteamiento del problema. Y que cuando planteamos el problema 3 por 4, no va a ser lo mismo que 4 por 3. Vamos con el primer problema. En este primer problema, el que tengo aquí a la izquierda, dice, En una pastelería tienen 4 bolsas de magdalenas, con 3 magdalenas en cada bolsa. ¿Cuántas magdalenas hay en la pastelería? Aquí tenemos las 4 bolsas, con 3 magdalenas en cada bolsa, 3 magdalenas en esta bolsa, otras 3 magdalenas aquí, 3 aquí y 3 aquí. Para saber cuántas magdalenas tengo en total, tengo que sumar 3 más 3, más 3, y más 3. Ya hemos visto que cuando tengo una suma en la que se repite el mismo número, esto lo puedo poner en forma de producto. Aquí tengo el número 3, que se repite, y pongo el signo de multiplicación, 4 veces, el número 3 que se repite 4 veces, es igual a 12. 12 magdalenas que hay en la pastelería. Ahora cambiamos los datos. Ahora tengo, en una pastelería, tienen 3 bolsas de magdalenas, con 4 magdalenas en cada bolsa. ¿Cuántas magdalenas hay en la pastelería? Tengo 1, 2, 3 bolsas, con 4 magdalenas, 4 magdalenas en esta bolsa, 4 magdalenas en esta bolsa, y 4 magdalenas en esta bolsa. Para saber cuántas magdalenas en total, tengo que sumar 4, más 4, y más 4. Tengo una suma en la que se repite el mismo número. El número 4, que se repite, y pongo el signo por, 3 veces. El número 4, que se repite 3 veces, es igual, a 12 también. 12 magdalenas, ¿qué hay en esta pastelería? Vemos que el resultado, es el mismo, pero el planteamiento del problema, es distinto. Aquí eran, 4 bolsas de magdalenas, con 3 magdalenas en cada bolsa, y aquí son, 3 bolsas de magdalenas, con 4 magdalenas en cada bolsa.